Mi papá falleció hace 3 años Sí, sí, mi hermana Ya, y lo que más recuerdo de mi papá es que cuando llegaba Cuando llegaba a la casa Siempre faltaba No, porque no te pongas ahí ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Aquí está todo el nacimiento completo de Radio Amado Estamos haciendo un nacimiento en vivo En esta Navidad 2023 Todos los locutores de Radio Amado en vivo Chita, al ser la única férmida Le ha tocado ser el personaje de la Virgen María Bueno, es simulado Simulación Yo el año pasado fui el niño Jesús Claro, ahora te toca ser el burro Ahora el niño Jesús le tocó a Loquito Que es el nuevo ¡Bienvenido, Loquito! Bienvenido Bienvenido La batizada ¡Ya llegó el pavo! ¡Bien! ¡Ya llegó el pavo! ¡Susame, repite por favor chicos! ¡Ya llegó el pavo! Un momento tarde porque casi nos quedamos sin pavo en esta siena de navideña ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te dije que lo dejes a las 3 de la tarde Que se demore el pavo en la panameñera Lo que pasa es que lo dejé en la casa de Omar y ya lo estés despues, ¿o qué raza? ¡Ah! 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 ¡Mavidad! 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 Señoras y señores, nosotros tenemos este programa especial por Navidad aquí en Radio Omar. Chicos, llegó el momento del famoso intercambio de regalo. Se hacen las familias, se hace también en el trabajo con los compañeros. Y vamos a empezar por la única dama, la verdadera, la reina del mediodía ¡Canchita! Te voy a decir que hay un amigo secreto Primero yo no quería participar, pero es una obligación Así que te voy a decir El mundo está cojo del mundo 50 soles, yo estoy en la mitad de mi réplica, no te escucha a mí Mi amigo secreto es infiel Pero más que infiel, está chulo ¡Opal! 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 Voy a regalarle a alguien con el que yo he trabajado ya mucho tiempo ¡Azu! Han sido pareja ¡Sí! ¡Pareja radial! ¡Inclusión! 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 Y también sale en la tele ¡Azu! ¿Qué te pareció? ¿Tiene el Carlos Cacho? ¡No! ¡Es Chinchano, es Chinchano! ¡Y es Chinchano! ¡Es Stewart! ¡Es Stewart! ¡Es Stewart! ¡Es Stewart! ¡Qué lindo! Es momento de recordar a todos aquellos que como nosotros van a pasar Navidad trabajando Por ejemplo, mi mamá es enfermera de recién nacido ¡Aplausos! ¡Qué rico! Y le ha tocado trabajar en Navidad ahí en su trabajo Así que un aplauso para todas las enfermeras ¡Bueno! Una de las guerreras en la época del COVID ¡Bravo! 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 Un saludo para toda la gente que se encuentren en estos momentos en su negocio personal, en su emprendimiento Y sus bodeguitas Porque la bodeguita de la esquina siempre te salva la Navidad ¡Bravo! 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 Lo que nos da hoy en este año que está por irse, ¿no? Queda una semana más Nos queda menos de una hora para Navidad Mira, tenemos la dicha de ser la radio salcera más escuchada ¡Eso! ¡Bravo! 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 Y fuera de pedir, a nombre de Radio Mar, agradecer a toda la gran audiencia de Radio Mar por ponernos en el lugar y tenernos todo el cariño Y no hay que olvidarnos también de esta Navidad de los niños, la ilusión que tienen de esta Navidad de recibir el nacimiento del niño Dios, seguro muchos de ellos ¡La Navidad de los niños! ¡Claro! Seguro muchos de ellos sin papito, sin mamita, pero estoy seguro y roguemos para que en esta Navidad ningún niño pierda esa sonrisa mágica y la ilusión de pasar una Navidad en armonía, paz y amor ¡Ey! Mi papá falleció hace 3 años ¡Wow! Sí, sí, mi hermana Ya, y lo que más recuerdo de mi papá es que cuando llegaba, cuando llegaba a la casa, siempre faltaba algo ¡No! ¡No te prometes! Y un día salía a recibirlo, salía afuera a recibirlo Ya Yo tendría mis pocos años y salía a recibirlo Y cuando él me abrazó, no sabía que escondía detrás un carro policía que tengo hasta ahorita desde la noche ¡Dios mío! Y cuando, y cuando me lo dio, pasábamos ahí Yo le dije a toda la gente en esta fecha, que se abracen súper fuerte ¡Y se venden! De pasadita Oye, de pasadita Porque siempre hay este tema de que podría ser, y la gente se pone muy emotiva en la Navidad, ¿no? Sí, sí Podría ser la última Navidad No, es abusivo Al estar en familia ¡Eres abusivo! ¿Cómo la última Navidad se está abusiva? Oye, no, yo nos hablaba en bloques anteriores, esto le extrañan a las personas Uno nunca sabe, y uno se pone súper emotivo en estas fechas Y creo que es la oportunidad perfecta para abrazarse, para mirarse a los ojos Y decirse lo mucho ¡Abrázame! 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 ¡Radiomar! 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 ¡Como es tradición en la familia peruana! ¡Como es tradición en la familia peruana! ¡Esperando las doce con su radiomar! La familia se pone de pie para el abrazo correspondiente de las doce Sí Y ya los chibotos ya se terminan de bañar, de ponerse pisos Y están despertando los niños que se volvieron a las diez ¡Exacto! ¡Ya despiéntate, despiéntate! ¡Yo voy a ser la verdad! ¡Ahora sí! ¡Dime, dime! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Dos!